¿Qué tenemos? Bueno, por otro lado vamos a hablar de la Odisea de los Giles que va a competir en los premios Goya 2020, Babi. Fue nominada en la categoría Mejor Película. Así que felicitaciones para todo el equipo. Ahí va a estar presentándose Ricardo Darín, Verónica Llinas, el Chiquito Darín. La Odisea de los Giles. ¿La viste la película? Sí, con Sebastián Bornstein. Sí, me gustó. No, no... A ver... No... Es una película donde... Trabajan siete actores... ¿La viste en serio? Sí, sí. ¿Qué te pareció? A mí me pareció un embole. Por momentos me pareció lenta. Es una historia que ya conocemos. Fragmentos de lo que pasó en el 2001. No tiene absolutamente nada que ver con ese reflejo, si bien está identificada la película. Ahora... Coincido con lo que dice Babi. Para mí sobra por lo menos media hora. Sí. Yo no crees que es una película que en... No es para premios. Creo que en 70 minutos la contaban para premios. Sí, perfecto. Cuando una película ya te empezás a acomodar en la butaca... Es lenta. Coincido, sí. Lo que sé es que ayer yo estaba viendo Volver, una vez que coincidimos todos, fin de año, lo que sé es que estaba viendo en Volver una película argentina, que la verdad que no sé cuál era, pero había un tipo andando en tren. Y digo, esta escena se podía ver sintetizado en 10 segundos. Duró 3 minutos. El tipo con la cabeza contra el vidrio, pensando. Hacen ese cine francés de los 50, largo, tedioso. De lo que se decía la Nouvelle Vacte, ¿te acordás? Que estaba Godard y lo demás. Prenden la cámara y la dejan puesta. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Gutiérrez? ¿Fuiste a verla? Sí. ¿Qué te dijo? Qué sé yo, no sé qué le pasa. Tan reflexivo. ¿Sabés qué? Los diálogos son tan de libro, tan aburridos, tan históricos, tan prehistóricos, que el cine argentino, yo no sé si es para darle la manija que le han dado. Bueno, fue la película más vista del año. Sí, sí, todo bien. Pero vos podés ver... Va por estadística y resultado, más que por análisis cinematográfico. Yo te digo, cualquier película y te digo, no, la Odisea de los Giles, la verdad a mí me aburrió, me aburrió muchísimo. Si vos no tuvo, no te hace entrar ni en la historia. Por momentos se pone lente y por momentos se pone muy dinámica, es la verdad también. ¿Sabés por qué fue a verla mucha gente también? Porque mucha gente se sintió identificada porque fue estafada de la misma manera. Está bien. Fueron estafados. Y los actores son extraordinarios. Pero querés que te cuente, no se nota la estafa. Porque hay muchos estafados para pocos estafadores. Sí, sí. No hay una trama de estafadores. No, no es un país, es un pueblo. No, es dos por dos, cuatro. Ahí está el Garca. Entonces, sinceramente, con todo respeto, no me gustó para nada. La verdad, yo fui con una expectativa y terminé acomodándome la butaca y llegó un momento que yo era un poquito larga. No fue eso. que vi la vez pasada. Eso es típico, cuando no la encontré en la posición de la butaca. ¿Viste? Cuando ya empezó a subir la bajada. Está distrayéndote con otra cosa. Yo, honestamente, no me gustó para nada. La vez pasada, no sé qué película fue, que también fui a ver y ya cuando te mirás con él al lado, decís, Larga, ¿no? Sí, sí. Bueno, también, hablando de esto, la de Robert De Niro, el... Larga. El irlandés. El irlandés, después de la primera media hora, cambiás. Puedes decir, bueno, flaco, arranquen. Hay un montón de hechos que no deberían contar. Claro. Que calen más. Yo sé que hay un problema. Cuando te quedás en el cine explicando, ¿no? Que es muy argentino eso. El argentino no lo explica con acciones. Lo explica con tiempos. Por ejemplo, tiene que poner el agua mineral dentro del vaso y tardan 20 minutos. Y el norteamericano este, Scorsese, destapa la botella, la pone, te enfocan el dedo, agarra la taza. O sea, digo, pierden mucho tiempo en... A mí me gusta mucho más el cine comercial. El cine que dice dos por dos cuatro. Inclusive, fíjate que se discute mucho esto del cine. En la Argentina, y siempre se le ha pegado a Enrique Carreras que terminaba sus escenas mirando el cielo para empalmar directo en otro cielo y bajar, que era un recurso de lo más barreta. Pero ha hecho películas antológicas como los muchachos de antes no usaban comina. Por ejemplo, que son unas historias, hasta las mismas películas de Parito Ortega, que son dos por dos cuatro. Tenés humor, tenés de reír, llorás, y tenés una enseñanza. No sé, este es un buen tema para tocar. No sé de dónde salió que Sandro era grasa y que Cacho Castaño era grasa cuando se transformaba en reculto. Y no sé de dónde salió que Enrique Carrera era un simplista y que de golpe Leonardo Fabio era barro. Leonardo Fabio empalmaba como un hacha. La iluminación era horrible. Los cuentos eran el aliceto y la verdad, más aburrido de chupar un clavo. Pero esto es igual que Pasolini. La gente entraba a ver Teorema de Pasolini y daba, no, maravilloso, la verdad me parece una mierda. No, no entendíamos nada. No entendí nada, me aburrí, me parece una cagada. Cuando vos veías el último día de Sodoma y Gomorra, era escatológica, asquerosa, los cuentos de Candererri, asquerosos, eran todo pornográfico. Entonces, pero no, no, porque la historia de Pasolini tiene un subtítulo. No, decime, yo me llevas, me sentás en una butaca y es como dicen los yanquis. Vos querés ver un tipo verde, te muestro el increíble Hulk y que rompa todo además y si es posible que se ponga a mear y le ve que tiene una chota verde de dos metros porque es lo que vos vas a comprar, un tipo verde. No te hacen que el tipo verde vivía en Italia atrás de una piedra y que venían los duendes y le decían que tenía que ser verde. Por eso yo creo que el cine tiene que ser directo, vos tenés una hora y media para encontrar una historia, pero la historia, que es un poco el secreto de los monólogos, la historia es cómo la contás, saber contarla, lo sabroso que hacía la Andricina, lo sabroso de la historia. El final. El final. La verdad que el cine argentino deja bastante que se hagan eso y son pocas. Y son pocas las películas de cine argentino que son buenas. Lo que pasa es que como está de moda hoy en el mundo, como estuvo en un momento el cine español, como en los 60 estaba el cine italiano. Sí, francés. El organismo italiano después es francés. No, no, bueno. Pero el cine de la Dolce Vita del Pasolini de Fellini. De Fellini. Pero realmente a mí me aburren las películas argentinas. Son muy pocas las películas argentinas que me divierten, ¿no? Yo, por ejemplo, vi el cuento de la comadreja que es muy buena película. Es una adaptación de lo que fue los muchachos antes no usaban arsénico y las dos versiones son buenas. Pero hay películas que me aburren mucho, sinceramente. ¿Vos sabés qué? Yo te iba a contar. A ver, yo era muy cinéfilo allá en la década del 60 y 70. Íbamos a ver películas en el Lorraine. Veníamos de la facultad y salíamos. Entonces había películas que no las entendíamos bien, pero nadie se animaba a decirlo. Porque si no, era punto. Cuando yo salí de ver Teorema me preguntaron a la salida había una encuesta que me había aparecido y dije una mierda. Y todos los de alrededor me miraron como decían qué ordinario, qué verdadera. No entendió nada. Y yo le hubiera preguntado a los 10 que me dijeron a ver qué vieron ustedes. Se lo entendieron. Sin embargo, fui a ver Tiburón que era una mierda y me divertí como un loco y aplaudí al final. O sea que si yo voy al cine voy a ver algo que me guste. Bueno, es como todo lo de la... Es un arte, es un objetivo a quien lo mira. Es muy personal. En Teorema hay una mucama que come ortiga y vuela. Vos lo viste. Sí. Y es más probable que un tiburón me coma a que mi mucama coma ortiga y vuele. Entonces, a mí no me va... No, me va la fantasía cuando voy a decir mirá que esto es la guerra de la galaxia. No me va cuando haces un cine supuestamente intrincado, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este? de este que hizo... Este que hizo... A ver, dale. Ya, espera. El que hizo la de The World, la naranja mecánica. Ah, Kubrick. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. A mí, decime que yo te diga. A mí, sinceramente, no me gustó. Y no me gustaba. Bueno, pero tenía un mensaje agresivo que era la época. Sí, está bien. Era la época. Pero Stanley Kubrick no me gusta. Y a todos les gusta. Y me gusta más Sam Peckinpah. Ah, bueno. Por ejemplo, no me gusta Willman. Y todo el mundo dice ¿Leíste a Willman? Sí, me leí todo a Willman. ¿Te gusta? No. La hiedra y la soja y el verde me hinchan los huevos de una forma... La parte poética. Otra película que se estrenó este año que tuvo muy buena prensa fue la de Eras una vez en Hollywood que a mí me pareció larga con un mensaje violento. Ah, si no te gusta... Vos conocías a Tarantino. Entonces yo la voy a dejar. Es un estilo igual de Kubrick. ¿Viste tiempos violentos? ¿Viste a Tarantino? Pero Tarantino... No, no, pero Tarantino no lo entendés. Tenés que entender... A ver. Una cosa es ser... Pato, lo que yo siempre digo de cronistas de televisión. Que no es espectacular. Y otra cosa es el Jacobson. Jacobson es un sinófilo, el sinéfilo... Te ríe a todo. Berruti... Yo, por ejemplo, vos sos pendejo. ¿Viste Los gozos y las sombras? No. ¿Viste El crimen de Cuenca? No. Esto te lo digo a vos y se lo digo a todos los actores que van a aplaudir a Cristina y todos los que van a subir en el 2002 y todos los que se hacen los cool. Si vos no viste El crimen de Cuenca, si no viste Los gozos y las sombras, si no viste... Ustedes no pueden... Ustedes por la edad, te digo, no vos. No, no. Está claro. Ustedes no pueden hablar de espectáculo. Porque no tienen idea... Yo, una vez te conté, que comiendo con actores que iban a estudiar con Ure, hablaban de Lee Stratford y Actorstudio, qué sé yo. Y yo decía, pero ustedes conocían a Elías Alipi, Francisco Petrone, Enrique Muño. Muño lo conocían, pero a nosotros no. Saben cómo se hizo la Guerra Gaucha, quién la dirigió, quién fue Litín, el chileno, cómo era... El autor... El que hizo Los Inundados. Ah, sí, ya sé. ¿El autor o no? No. No, el autor Murval, sí. Sí. El autor Murval, actor y director chileno. Era chileno, sí. Bueno, entonces, realmente no es peyorativo, es para hacer un programa de radio sin hablar de política, que me rompe la pelota y me parece una mentira, es ficción. Te digo que hay muy poca cultura, porque si vos trabajás en medicina, tenés que estudiar medicina, por lo menos tenés que saber la cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano. Si vos hablás de espectáculo, y te juro, pato, te amo, y no es por vos, al contrato, me encanta tenerte, pero veo en todos los medios, hoy tenemos espectáculo, Pampita usa el vestido más largo de la radio. No, 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 no. No hay cultura, y yo creo, porque tampoco un secretario de cultura estuvo Lombardi, que no sirvió para nada, porque no sirve para nada, porque no es lógico que el mismo tipo que hace turismo con el gobierno de Menem haga cultura con el gobierno de Macri, y si viene de nuevo otro gobierno de derecha, Lombardi haga energía nuclear. Claro, porque no sabe nada el tipo. La verdad que no sabe nada. Y realmente, y tampoco sabe el que está ahora en cada siete, que lo volvieron a poner, porque no sabe. Y la verdad, por más que sea director y kirchnerista, el hecho de ser kirchnerista o el hecho de ser macrita no te hace culto. Entonces, habría que poner gente que sabe para que le expliquen a los pibes en los colegios. Tenía que haber una materia que era arte en el colegio, y le empiecen a explicar, mirá, a mí me gusta hablar con Sassi, es como yo, sabe de haber visto, de haber entrado al cine, de cotejar, de comparar. Y realmente, cuando, por ejemplo, Fabio, yo le preguntaría a todos los cinéfilos de aquella época, a ver, ¿qué te gusta de Fabio? ¿El encuadre? ¿Qué te gusta? ¿La edición? ¿Los saltos de cámara que hace? ¿Los cambios de luz? Porque es un desastre. Parece un documentalista. Y honestamente, la incultura de los que se dicen cultos, que son los pibes que una vez me acuerdo que estábamos con Anaís Martela, una muy buena actriz, saliendo del Teatro Blanca Podestay, se cruza uno vestido con remera roja y blanca y un, este, eso, carpintero amarillo, arremangado. Una cosa, y yo le dije, vengan a verme al under, hago mi primer desnudo. Y yo, este, digo, pero, ¿qué es hacer un desnudo en escena? ¿Es recibirte de actor de carácter? Y después, otra cosa me pasó, fui a ver al Teatro de Brisky, una obra que era, debutaba Mariana Brisky, me acuerdo, debutaba Lenaro Mayorga, que es un vecino nuestro de San Isidro, que estudiaba, quería ser actores, la tocó, ¿quién es ser actor? Y se esforzaba, peticito, chiquitito, y llego y veo el culo de, es como un anfiteatro el Teatro de Brisky, ¿viste? ¿Vos fuiste? Sí, mire, estaba, el enano, aparece una luz, estaba él agachado con el culo para arriba, desnudo, y decía, democracia, 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 y después aparecían todo en bola y una se abría de piernas y le ponían un voto como la urna, una cosa de mierda, morbosa, para que Brisky las mire, y realmente, me pareció, y digo, y todos ellos te miraban con cara de superado, ahí está el boludo que hizo Contrafuego, no lo había hecho todavía, ahí está el boludo que hizo Contrafuego y nosotros somos actores de carácter. Esto fue en el 80, por ahí. Sí, más o menos. Pero vos los largás a ellos a ser, este, Shakespeare, y sueña una noche de verano y se pierden. Entonces, sinceramente, ser cultura no es ser difícil. La cultura de lo común, de llegar a todos. Claro, el arte es poder llegar y conmover a todos. Cuando vos ves el David, siempre ves el tamaño del pene y lo ves de abajo. Pero si lo ves de arriba está todo deformado el David. Que la, la escultura es eso, que es una masa de, que bien lo dijo el escultor, es agarrar un cacho de mármol y sacar lo que no sirve. Arriba es un deforme el David. Pero si lo ves en perspectiva desde donde lo ves, desde abajo, es perfecto. O sea, que hay que saber ver el arte. Por ejemplo, yo este año fui a ver, este, fui al Museo de la Reina de España y me aburrí. Pero en la, en la segunda sala ya dormía. En la Reina Sofía. Me dormía, me pareció tedioso, largo. Pero en un momento me dice, vamos a ver el, 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 el Garnica. Y ya paraba delante del Garnica y bueno, ya está, vamos. Y, y te explicaban por los auriculares, ahí uno ve el perro y el colmillo y el dolor y las, está bien, pero no me conmovió. ¿Te conmueve o no te conmueve? ¿Te gusta o no te gusta? Por ejemplo, en, en la sonrisa de mamá yo lloré como un loco, era una mierda. O, en los muchachos de mi barrio lloré como un loco, era una mierda. Pero me identifican con mi barrio, mi novia, mis amigos. depende de lo que también me quieres. Eso es claro. Depende de lo que querés ir a buscar. Lo que te genera a vos. En la una vez yo lo vi con... No es lo mismo a vos que a mí, porque son distintas épocas. Depende de lo que vayas a buscar a un espectáculo. La una vez lo vi con mi mujer al lado y le decía, eso es lo que me pasó a mí. en el barrio se cree que por haber, por laburar en radio, te fuiste. Y vos nunca te vas. Y era barba la enseñanza. Era barba. Y sin embargo por ahí para la gente, para mucha gente. Para quien no vivía en el barrio. Claro, ese te dice, esa es una película comercial. Claro, por eso te digo, depende de lo que quieras ir a buscar. Bueno. qué te toca, qué figura te toca. Pero, ¿sabés qué me pasó a mí? Claro. Gente que vive en pisos en Libertador, ve esa película y cuando, después de un champán, le decís, ¿qué opinás del cine de Palito Ortega? Y la verdad me encanta porque es lo que me pasó a mí. Claro. A todos nos pasó. A todos se nos escapó un pedo. O sea, somos todos iguales. Entonces, cuando vos creés que sos superior porque sos culturoso y porque andás con un libro de Kafka, ¿y para qué vas a llevar a Kafka si no sabés lo que es un final kafkiano? ¿Y para qué vas a leer a Nietzsche si es imposible leer? No cuando vos no sabés sobre el tema, pero tiene que haber para todos, ¿entendés? Tiene que haber. No, pero tenés que enseñar. Una vez un albañil hace 15 años me dijo, me compré el libro de... ¿de quién era? ¿Denís? Sí, así hablaba Zaratustra. Me compré el libro de Enís. Le digo, ¿pero vos leíste algo de filosofía antes? No, no. Pero como vos dijiste que había que leerlo en la radio... No, no, pero no importa, dije, está bárbaro. Abriste la puerta. Abriste la puerta. Es que es para algún lado, va bien. Saliste del fascículo de deporte. Y además seguramente algo te va a llamar la atención y lo vas a buscar en otro lado. Obvio, obvio. Y durante mil años nos hicieron leer la Biblia, que es la ambigüedad llevada a la práctica. Donde la Biblia te dice lo que querés escuchar en el momento justo. ¿Entendés? Pero no porque sea un oráculo, sino porque adaptaron de tal forma las palabras que dice, viste, lo dijo la Biblia. Y no, es un juego de palabras que te hace sentir siempre que tenés que rendirle pleitesía a Dios. Entonces Dios dijo, mirá, mirá, esa es Cristina declarando ahora. Sí. Ahora tenés que sacar con una ambulancia. Está muy enérgica. Sí, está muy enérgica y me enojaba. Vos mirá el grado que llegamos en la Argentina que Cristina caga pedo a los jueces. Mirá, el grado que llegamos de actuación en, a ver si a vos te dejan un juez a hablarle así. No, de alguna manera. El grado de irresponsabilidad de la justicia argentina. Y Cristina sigue creciendo que porque le grita a la gente y le marca con el dedo la van a disculpar. Ojalá, seguro va a salir absuelta y creemos nosotros condenados, pero esa es la falta de cultura también. de la gente. Ahí está.